Buenas tardes, la propuesta de esta cápsula es compartir escritos de escritores afro-argentinos del siglo XIX. Iniciamos con Mateo L. Halde, cuya fecha de nacimiento y de fallecimiento se desconocen, aunque algunos autores especulan que pudo haber nacido hacia 1862. Su obra fue publicada en un periódico negro llamado La Broma entre febrero de 1881 y diciembre de 1882. Tomamos de él su obra Redención de 1881 que dice, ya sonó la hora anunciada en que una raza oprimida empieza a entrar en la vida de sublima redención. Por fin la pálida noche que nuestro cielo cubría nos anuncia un bello día de dulce resurrección. Sigamos siempre adelante, no nos detengan barreras y sea nuestra lumbrera el pensamiento veloz, ese alado mensajero que cruza espacios y nubes y que hasta los cielos sube elevando de alma a Dios. Adelante, sí, adelante, cada vez con más constancia, odio eterno a la ignorancia, amor a la educación, a la educación divina, inextinguible, lumbrera y celeste, mensajera de sublime redención. Otro poeta destacado de la misma época, también afro-argentino, fue Horacio Mendizábal, que se destacó también por su participación en las comisiones populares que se formaron para ayudar a la vecindad en ocasión del azote de la fiebre amarilla en la ciudad de Buenos Aires en 1871. Su primer libro se denomina Primeros Versos, se publica en 1865 y de él rescatamos el siguiente poema. ¿Soneto hacer pretendes, caro amigo? Pues sígueme en las reglas que te digo. Y dice, para hacer un soneto es necesario ante todo reunir vuestras ideas y aquellas que juzgares o que veas que oscuras son, echarlas a los arios. Luego, como aquí yo que busco en ario, los consonantes busca que deseas, tomando las dicciones que tú creas, las dulzuras imiten del canario. A más de esto, si quieres que soneto llamarse pueda lo que hacer te pones, necesitas hacer doble cuarteto. Es decir, dos que como dos pelones o como gotas dos son semejantes, sean ambos de iguales consonantes. Arriba, en el soneto que ha quedado, doy temas reglas, mi lector curioso. Pongo, el soneto es ingenioso, bastante más de lo que habrá juzgado. Pon además particular cuidado que este breve trabajo tan gracioso tenga tan solo término imperioso, 14 versos que si no, no es sonado. Del primo verso es uno el consonante, con cuarto, quinto, octavo que consuene, deben rimar por ser regla constante, segundo, sexto, séptimo y tercero, quedando los tercetos que conviene a gusto y voluntad del sonetero. En cuanto al tema de la libertad, el autor señala, esa por quien pelearon nuestros padres, esa celeste diosa de bondad, esa que amaron tanto nuestras madres, es la sublime, bella libertad. Esa que pisa con su noble planta, al déspota, levanta al oprimido, esa por quien se vierte sangre tanta, se llama libertad, nombre querido. Vosotros, pueblos oprimidos, lanza el sacrosanto grito libertad, quedó el cobarde en su terror no alcanza, llega del noble la heroicidad. Otro poeta, nacido en 1856 y fallecido en 1928, es Casildo Thompson, que compuso Canto al África en 1877, que dice, ¿sabéis cómo se llama esa tierra divina y bendecida? Esa joya que al mundo Dios legara, esa púdica virgen ofendida que humillada descuella, se llama África, sí, África bella. Es la cuna del negro, esa es la patria del eterno proscrito que llora, y lejos de sus lares, eleva en patria extraña voz sonora, entonando el cantar de los pesares. Y finalmente, rescatamos la cantata heroica de la poetisa Ida Edelvira Rodríguez, probablemente nieta de esclavos negros, que se dedicaba a corregir pruebas de imprenta en un diario de Espartino, de la década de 1880, desconociéndose cuál era efectivamente ese diario. Su cantata heroica dice, como Espartaco, la cadena horrible, mi anhelo irresistible, al fin en trizas mirará saltar. Libre, libre, soy un ave que de un clima a otro pasa. Hoy sobre el trópico canto, mañana en la yerta pampa. Los hierros de tres centurias rompió fuerza sobrehumana, alzanse a mi voz soberbias, las blancas olas del plata y del rimac dulcemente suspiran las ondas lánguidas. Muchas gracias.